Hoy os propongo un nuevo reto, vamos a hacer croissones en casa y con vuestras ganas y mis instrucciones no vais a tener ningún problema. Eso sí, os recomiendo que antes de poneros manos a la obra os leáis el apartado de consejos del post. ¡Vamos a ello! Los ingredientes de nuestros croissones son 25 gramos de levadura fresca, 270 gramos de leche entera, 500 gramos de harina de fuerza, 10 gramos de sal, 50 gramos de azúcar y 250 gramos de mantequilla. Disolvemos la levadura en la leche. Ponemos en un bol la harina de fuerza, la azúcar y la sal. Añadimos la leche con la levadura poco a poco y vamos mezclando con la rasqueta. Ahora dejamos la rasqueta y amasamos a mano. No amasaremos mucho, la textura no debe ser muy elástica. Lo tapamos con un plástico y lo dejamos una hora en un sitio templado. coger la masa, rebajarla, volverla a poner en el cuenco. Taparlo con film transparente al frigorífico entre 4 y 8 horas. Ahora vamos a rebajar la masa de nuevo. Formamos una bola y hacemos una cruz profunda. Poner la mantequilla entre dos plásticos y vamos a formar un rectángulo. Extendemos cada uno de los cortes hasta formar una cruz. Esta zona del centro os tiene que quedar ligeramente abultada. Quita el plástico a la mantequilla. Formamos un paquete con las solapas. Extender la masa en una sola dirección formando un rectángulo. Doblamos la masa en tres. Envolvemos en plástico y al frigorífico 30 minutos. Traemos la masa en el frigorífico. Le quitamos el plástico. Y tenemos la precaución de dejar el cierre donde estaba antes de llevármelo a enfriar. Damos un cuarto de vuelta y procedemos a hacer un rectángulo en una sola dirección como hemos hecho antes. Vamos estirando la masa con fuerza. Doblamos la masa en tres partes como antes. La envolvemos en plástico y nos la llevamos al frigorífico 30 minutos. Ya tenemos hecha nuestra segunda vuelta. Procedemos igual que la vez anterior. Cierre aquí, cuarto de vuelta y estira hasta formar un rectángulo. Plegamos la masa en tres veces por última vez. Plegamos la masa en tres veces por última vez. Plástico y al frigorífico 30 minutos. Y ahora, como las otras dos veces, tenemos el cierre aquí, damos un cuarto de vuelta y vamos a proceder a hacer un rectángulo de 65 x 40 cm aproximadamente. Aireamos la plancha para que luego no encoja y si vemos que aquí se nos está pegando un poquito le podéis echar una picitina de harina. Puede ser que para formar el rectángulo tengáis que pasar el rodillo en dirección transversal. No lo hagáis muchas veces porque luego si no la masa encoja. Si vuestra masa no está lo suficientemente fría, podéis poner un plástico y encima unos bloques de hielo durante unos minutos. Igualar los bordes con un cuchillo. Dividir la plancha en dos. Ahora vamos a cortar las piezas. Necesitáis una plantilla que la podéis encontrar en huevosfritos.es. Ponemos la plantilla ajustando el vértice al borde de la plancha. Cortamos. Vamos moviendo la plantilla y ajustándola al corte anterior. Y así sucesivamente. Estiramos la pieza. Hacemos un corte aquí. Y enrollamos tal y como me veis a mí. Vamos a pincelar los croissants con un glaseado de huevo, que se hace con una yema de huevo y un chorrito de leche entera. Lo haremos con cuidado. Poner la bandeja de horno con los croissants en un lugar templado y esperar a que suban dos horas o hasta que hayan doblado su tamaño. Pasado ese tiempo, volver a pincelar con un glaseado de huevo con mucho cuidado y procurando no darle en los pliegues para que no se nos queden pegados. Este es el maravilloso aspecto de vuestros croissants recién salidos del horno. Yo uso una buena mantequilla de soria y salen perfectos. No uso ninguna mantequilla de marca blanca porque al hornear sueltan muchísima grasa. Y tampoco uso una mantequilla específica de hojaldre porque no lo considero estrictamente necesario. Corre, corre que la masa no está del todo fría. Métela unos minutos en el congelador. Y además, tu mesa de trabajo tenla fría ayudándote de unos bloques de hielo. Pon un poquito de harina. Justo antes de enrollarlo. Bueno, ¿qué? ¿Os habéis trasladado a la mismísima Francia con vuestros croissants? Espero que hayáis disfrutado a pesar de ser una receta un poco trabajosa. Nos vemos pronto. Adiós.